Hola mis amores, bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy, como pueden ver en el ambiente, no estoy muy feliz que digamos que iluminación puede decir y es que YouTube me acaba de bloquear las transmisiones en vivo a las cuales yo los tenía a ustedes tan acostumbrados así que lamentablemente me bloquearon, al parecer infringí alguna política de la comunidad recuerden que como quiera que sea, al final del día yo soy un YouTuber bastante nuevo tengo muchas reglas que aprender, que saber cómo seguirlas y entonces al parecer pues nada, me pasó factura ya me comuniqué con el centro de apoyo para creadores de YouTube espero que puedan quizás perdonarme por esta vez si no me pueden perdonar pues entonces me parece que son 3 meses que voy a estar bloqueado pero bueno, por lo menos podré seguir publicando fotos e encuestas y podré seguir subiendo mis videos como les había comentado en el grupo que tenemos por WhatsApp a muchos de ustedes y como también lo había anunciado hoy por mi Instagram en el cual me pueden seguir si aún no lo han hecho Anika-LeClaire pues resulta que Ador Delano se fue en contra de Trinity Taylor pero con todo caballero, con todo les contaré que hace un par de noches atrás era súper tarde y Ador pues decide irse en vivo y arremeter contra Trinity Taylor muchas personas no entendían de dónde venía la situación por qué el problema y yo les explicaré cuál es el trasfondo de todo resulta que BuzzFeed Quiz es un canal que hay en YouTube como ustedes saben BuzzFeed es una comunidad enorme de mucha información, de mucha noticia, de mucha cultura popular entonces ellos de hecho tienen una cadena tan pero tan pero tan grande que cada segmento de BuzzFeed tiene su propio canal en YouTube y todos tienen millones de suscriptores en este caso el BuzzFeed Quiz tiene creo que es alrededor de 1.8 millones de seguidores y entonces algunas de las chicas de la cuarta temporada de All Stars fueron invitadas por este canal para hacer un quiz donde ellas tenían que estar escogiendo a diferentes chicas anteriores de RuPaul's Dark Race y pues elegir cuál de ellas pues ellas escogerían ¿no? pues como para querer ser ellas o personificarlas o hacer lo que ellas hicieron o en fin, es de cierta manera casi que rindiéndole un tributo al trabajo de las que ya han pavimentado el camino en el reality tienen que escoger de los Snatch Games más icónicos cuál de las chicas pues ellas serían entonces Manila Luzon escoge a Dordelano con su icónico momento donde hizo la representación de Anne Nicole Smith y ella dijo de que esto era legendario entonces Trinity que estaba justo delante de Manila pero sentada un poco más abajo dijo una frase que normalmente significa como que o sea que casi le quiso decir que no le podía importar menos la cuestión es que quizás lo que detonó esta guerra más que nada es el hecho de que fuera a través de este medio que tiene 1.8 millones de personas que por supuesto va a ser un video viral que todos van a mirar porque todavía se sucede en algo un poco como que más de una comunidad pequeña o de algo que quizás no pueda transcender tanto a lo mejor a Adore lo hubiera resbalado pero la cuestión está en que este canal que hizo el juego como ya les digo tiene millones de suscriptores en su plataforma de YouTube al parecer alguien le envía este video a Adore y entonces Adore lo ve pero en ese día al parecer supuestamente había tomado de más y es cuando se fue en contra de Trinity para hacer un resumen o sea mejor ¿qué no le dijo? porque si me pongo a hablar todo lo que le dijo no pasamos horas mejor pregunten ¿qué no le dijo? le dijo de todo casi que le mienta la madre al punto que incluso hay un momento en el que dice como que estas reinas nuevas al parecer a Adore se le olvidó que si es cierto Trinity salió en una temporada posterior a la que ella salió Adore salió en la 6 y Trinity salió en la 9 pero si nos vamos a juzgar por carrera por trayectoria obviamente Trinity Taylor lleva siendo 15 años de drag y muy bueno y sin embargo Adore era una persona que llegó al show siendo un baby drag no era nadie dentro del ámbito drag ella si tenía muy buena voz había participado en el American Idol pero fuera de eso como drag y es de hecho lo que tuvo ella que lidiar en su temporada fue con esa estética tan pobre que tenía que de verdad que era muy buena su personalidad muy bueno su talento pero no vendía tanta imagen en lo que es hablando de estar pulida porque no tenía la experiencia lo cierto es que bueno yo creo que al final del día Adore terminó borrando el video al parecer después cuando ella se levanta lúcida se dio cuenta de que lo que había hecho había estado muy feo entonces pidió disculpas públicamente a través de sus redes sociales y también le pidió disculpas no tanto a los seguidores sino también como a la mismísima Trinity le dijo de que ella la quería mucho que le gustaba que no se tomara las cosas muy a pecho y que le echara toda la culpa a Bianca del Río porque era la que la había puesto en ese estado de ebriedad los fans a través de todo este drama pues entonces siguen hostigando a Trinity Trinity a todo este momento pues decide sin mencionar directamente primero a Adore dar una respuesta en la que dice de que ella no va a estar pues como que inmiscuyéndose en problemas en dramas de que ella pues entiende de que dos chicas del show pues se tienen un poco de shade en fin hasta que ya después si hace otro tweet en el que le dice a Adore que la respeta que la quiere mucho y que no se toma las cosas personales bueno en fin que entre las dos todo públicamente queda pues ya arreglado y de esta manera termina así pues toda esta situación pero ya les digo los fanáticos están súper preocupados están de verdad muy concernados con esta situación de Adore porque como vuelvo y les digo en el video se ve que está pues señores está como que actuando tan erráticamente es como si no tuviera control no supiera casi ni lo que dice se ve ida, mareada casi pues ni se le entienden las palabras está como pues casi que digamos que es una especie como que de un hablado a medias como cuando tú estás con anestesia y apenas puedes hablar de verdad fue muy triste fue doloroso ver ese video de Adore porque es una persona querida muy seguida y las personas como yo y como millones más que la queremos nos duele mucho verla en esa situación entonces ya que estamos hablando de una chica de All Stars 4 que está en guerra o estuvo en guerra con una chica de All Stars 3 pues me parece que ya también es importante que nos vayamos a adentrar un poquitico más en el tema del capítulo 2 de All Stars 4 que va a salir este viernes primero les quiero decir de que este video había demorado en subirlo porque hoy es martes y estaba esperando el video que Jasmine Masters había anunciado en el que iba a soltar toda la sopa pero aún no lo hace de todas maneras es algo temprano quizás lo haga avanzada a la noche así que estoy esperando por eso Jasmine bueno pues para hablar del capítulo 2 les puedo decir de que este capítulo señores se espera que sea el que nos tire la quijada al piso hay fuertes rumores de que va a ser el capítulo más dramático no solo en la temporada de All Stars 4 sino también en todas las temporadas de All Stars y en todas las temporadas del Rupert Drag Race dicen de que será el capítulo más icónico en cuanto a drama que va a estar tan fuerte de que va a traer consecuencias desastrosas anoche Gia Gang que al parecer va a formar parte de este gran drama hizo un video live tratando de hacer un poquito como que contención de los daños y ya empezó de cierta manera a disculparse porque al parecer lo que va a hacer es tan fuerte que ya ella en su interior ella concientizó el hecho de que cuando se transmite el capítulo lo que le va a caer arriba va a ser el fin del mundo entonces ella parece que para hacer un poco de control de daños hizo este live y ya les digo hay rumores extremadamente fuertes de que va a ser el capítulo más dramático y al parecer la situación de Gia va a ser que se la va a tomar súper fuerte en contra de Ferran Moon dicen de que el problema no está relacionado con la competencia al parecer es algo de trasfondo fuera del show de un problema muy grande que ha habido entre ambas y lo van a intentar como que solucionar dentro del reality pero dicen que aquí no termina todo dicen que va a haber muchísimo más drama que también los productores están buscando revivir un poco este momento de guerra entre Ferran y Valentina el famoso momento de You Don't Love Me y dicen que Valentina queda en el top y elimina a Farrah para lograr hacer más controversia más polémica que las redes sociales exploten y si se sabe también o se piensa que en este capítulo puede que sea donde RuPaul pierde la cabeza en un podcast en una transmisión de radio que es el que hace RuPaul con Michelle hablando sobre todo lo que tiene que ver con su carrera con el reality en general entrevistan personas un podcast muy bueno si tienen algo de inglés pues los invito a que sigan estos podcasts de RuPaul con Michelle porque está buenísimo bueno pues hace un tiempo atrás RuPaul estaba haciéndonos pues el podcast con Michelle y entonces sale la conversación sobre este drama no sea específicamente diciendo de cual drama ni nada pero si hablan de que un drama que saldrá en el All Stars 4 RuPaul dice no voy a decir en que capítulo fue no voy a decir quien lo ocasionó en que momento pasa pero si fue el momento en el que yo en 30 años de carreras de verdad perdí la cabeza dice RuPaul con sus propias palabras que en toda su carrera él nunca había perdido tanto los estribos como en ese momento y de verdad que se puso que echaba como un dragón fuego por la boca pues si al parecer en este capítulo va a ser en el que RuPaul va a perder los estribos y ya les digo quizás tenga que ver con algo de el reto como ustedes saben este será el capítulo en el que vendrá Stacy Lane Matthews y las chicas van a hacer un musical con ella esto ya también es algo que sabíamos de hace muchísimo tiempo ya que si recuerdan en un podcast al que Willam fue invitada ella dijo de que en un capítulo de All Stars 4 iban a hacer un reto que era una copia exacta de un proyecto que ya ella había hecho que ella se sentía muy ofendida de que no fueran originales de que no tuvieran mente propia y tuvieran que estar copiando su trabajo porque Willam había hecho ya un proyecto que al parecer salía Stacy Lane Matthews había sido creo que un video musical una grande producción la cuestión es de que ella se enteró de que en All Stars estaban grabando algo muy similar y ella pues lo dijo públicamente incluso mucho antes estoy hablando que fue algo que ella dijo meses atrás al parecer es este capítulo porque tiene Stacy Lane Matthews y va a ser un musical donde van a tener que cantar y bailar en fin que ya esto es algo que nosotros por spoilers de la misma boca de Willam conocíamos de hace mucho tiempo atrás lo que no sabíamos exactamente era en qué capítulo iba a suceder pero obviamente ya vemos que en el 2 también por lo que hemos visto de adelantos por parte de VH1 al parecer Manila Latrice y Gia están como en una especie de shock se ve que se están mirando a las caras y están como que pescados en nevera yo pienso que quizás sea mirando a RuPaul perder los estribos se supone que entonces en el Baron puede que las que estén sean Farm One y Monique aunque dicen que también puede ser Farm One y Gia pero ya les digo al parecer Valentina queda en el top y entonces gana el lip sync y envía a Farrah a la casa ya les digo porque quiero terminar este video para que no se alargue tanto esperen el segundo capítulo porque al parecer todo indica que este va a ser ese tan esperado capítulo en el que la sangre va a correr así que si no te quieres perder todo esto pues recuerda sintonizar BH1 este viernes a las 8 de la noche si no tienes cable resuelve métete a Instagram a Facebook miles de páginas lo transmiten así que no se preocupen porque sé que de alguna manera todos lo van a poder ver los quiero con la vida los amo y recuerden no perderse el próximo domingo el tercer capítulo de nuestro reality Drag Latino el comienzo como pueden ver estoy trabajando en una nueva decoración tengo una silla lumínica inflable tengo acá mi pequeño cuadro para anunciar y para tener o sea pues como que los temas de los videos una pequeña decoración gay con muchas bolsas de viaje en fin hoy mejoraremos por supuesto toda la iluminación y todo es una prueba y entonces nada nos vemos en un próximo video y los quiero con todo mi corazón chao chau 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 chau